¡Hola a todos! ¡Abringos a la gente de los cruces del señor! ¡Se llama la lupia tuvega! ¡Vamos a ver con los autores! ¡Abringos a la gente de los cruces del señor! ¡Abringos a la gente de los cruces del señor! ¡Abringos a la gente de los cruces del señor! ¡Abringos a la gente de los cruces del señor! ¡Abringos a la gente de los cruces del señor! ¡Abringos a la gente de los cruces del señor! ¡Abringos a la gente de los cruces del señor! ¡Abringos a la gente de los cruces del señor! ¡Abringos a la gente de los cruces del señor! ¡Abringos a la gente de los cruces del señor! ¡Abringos a la gente de los cruces del señor! ¡Abringos a la gente de los cruces del señor! ¡Abringos a la gente de los cruces del señor! ¡Abringos a la gente de los cruces del señor! ¡Abringos a la gente de los cruces del señor! ¡Abringos a la gente de los cruces del señor! ¡Abringos a la gente de los cruces del el chavé, es el fondo, es el chico de la noche, es el guillén, sonido a focalito, ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!